Muy bien, seguimos en el diario, nos metemos allí en la estación Constitución. Se viene un aumento de trenes el próximo día lunes, pero además, según puede uno observar allí en pantalla, bueno, hay muchísimas personas que están tratando de regresar a sus hogares, se empieza a acumular gente y nos preguntamos por qué. La respuesta seguramente la tiene Hernán Nucera, que está allí en el lugar. Hernán. Muy buenas tardes, Julián, es así. Nos encontramos en Constitución, de la línea roca de trenes argentinos. En este momento, el andén 2 tiene algunos problemas técnicos acá, justamente en la estación de Constitución, por eso viene demorado lo que tiene que ver con el tren que va hasta Ezeiza, desde la estación Constitución, pasando por Costec y Santillán, Herli, Lanús, Escalada, Banff, Loma de Zamora, Tempr, La Iturdera, Lavallol, Luis Guillón, Montegrande, El Jaguel y Ezeiza. Por eso es que hay tanta gente que, habitualmente, en este horario, ya empieza a mermar la afluencia de gente en la estación Constitución. Justamente el pico se da entre las 5 y las 6 de la tarde, pero no en este horario. La verdad que es un mundo de gente en la estación Constitución. Y bueno, la semana que viene, encima, los aumentos que vos decías. Así que si te parece, Julián, podemos empezar a consultar a la gente respecto a los aumentos y cómo lo van a afrontar. Respecto a lo que viene pasando. A ver, disculpen, una consultita les puedo hacer por los aumentos que van a venir en el tren a partir de la semana que viene. ¿Cómo lo tomás? Y mal. O sea, yo por lo menos lo puedo pagar, pero hay mucha gente que no. Está todo muy difícil. Está difícil, se va en algunos tramos hasta 300 pesos. Sí, es un montón. Es un montón, los sueldos tampoco aumentan. ¿En tu caso no te han aumentado los ahorrarios? Sí, en mi caso sí, pero uno mira también un poco al costado y hay gente que la está pasando mal. ¿Y acá en la estación vos lo ves? Yo en esta estación no suelo frecuentar, pero sí, lo ves en la calle, en el subte, todos los días, cuando vas a trabajar, en todos lados. ¿Vos ahora estás esperando justamente el que está demorado? Sí. Bueno, espero que tengas suerte entonces. Bueno, gracias, nos vemos. Ahí está. Bueno, el caso de esta persona que justo estaba tomando el tren. A ver, esta pareja está por acá. Disculpen, ¿les puedo hacer una consultita? No. ¿A ninguno de los dos? Bueno, perfecto. Seguimos entonces a ver con qué nos encontramos. A ver, discúlpame, ¿te puedo hacer una consultita? Sí. La semana que viene van a haber aumentos en el tren. ¿A vos cómo la llevas con esto? La realidad es que trabajo desde casa, pero solo me toca venir a la oficina, así que no me afecta tanto, pero sé que hay gente que le afecta en el día a día, así que es una cagada. Hoy justo era el día que te tocaba venir a la oficina. Hoy era el día, sí. Y justo se demoró el tren. Se demoró el tren, sí. ¿Para dónde vas? Para Quilmes. Para Quilmes, justo el Andes Don que está demorado. Uy, ahora también el que va para Con, acá va a estar demorado también. Sí, bueno, hay que esperar. Hay que esperar, no queda... Gracias, ¿eh? Bueno, seguimos consultando a la gente. Disculpame, ¿te puedo hacer una consultita? No, no. A ver, amigo, ¿te puedo hacer una consulta? Bueno, está bien. No, obviamente la gente está también esperando, expectante, mirando el cartel. Maestro, ¿te puedo hacer una consulta? No, no puedo. No, no, está bien, está bien. No se preocupe. Nosotros seguimos consultando por acá. A ver, disculpame, ¿te puedo hacer una consultita? No, está bien. Seguimos entonces. A ver, disculpen. ¿Les puedo hacer una consulta respecto al aumento de tren que va a venir? No, está bien, está bien. Es un bajón. ¿Qué va a hacer? La semana que viene, sí, bien. Sí, ¿qué va a hacer? Hay que poner el pecho. Otra no queda. Porque por más que nos quejemos, igual hay que poner el pecho. Así que gracias. ¿Llegás? Y ahí. Ahora que se viste malabares, viste, pero bueno. No queda otra, ¿no? No queda otra, amigo. Así que dale. Bueno, ahí está. La gente que hace malabares también para poder pagar el tren en estas circunstancias. Disculpame, ¿te puedo hacer una consultita? Sí, bien. Respecto a los aumentos que van a venir en el transporte, en el caso del tren, a partir de la semana que viene. Palabras. Sin palabras. Cada vez estamos peor, en vez de mejor. La plata no alcanza para nada. Y encima los aumentos del transporte, ¿no? Encima los aumentos del transporte. ¿Vos en este momento dónde tenés que ir? Hasta Claypole. Ah, es uno de los que está demorado, ¿no? Correcto. Hoy a la mañana también. ¿Pasó lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Se aumenta y el servicio encima? Sí, sí. Cada vez peor. Cada vez peor. Tanto el Roca como el Mitre, todos. Es lo mismo. ¿Llegás a fin de mes? No, ni dejo. Y trabajamos los dos, mi señor y yo. ¿Los dos trabajan? Sí, señor. ¿Todo el día, me imagino? Sí, tal cual. Es un desastre. Es un desastre. Muchas gracias. No, por favor. Ahí está. Bueno, la situación de muchos de los que viajan, obviamente nadie está contento con el aumento y menos con esta demora para poder llegar a sus hogares, que no se sabe ver cuándo van a poder resolver estos problemas técnicos acá en la estación de Constitución.